¿Besaste a Joel González? Sí, mía, lo besé. Oye, tampoco es para que reacciones así. Ah, entonces aceptas que te gustó. Sí. No, digo no. Ese beso fue un error, mía. Joel y yo solo podemos ser amigos, nada más. Ay, Fer, en el fondo te mueres por regresar con él. Eso nunca, mía. Mira, Joel es una cosa como esposo y otra muy diferente como mixer. Y créeme que prefiero lo segundo. Ay, Fer, tú solita has cavado tu tumba. Ahora vas a tener que aguantar que Joel González te lleve serenatas y flores. ¡Ah! Y Dios sabe qué más crucilerías. Espero que no, mía. Espero que no. ¿Apostamos? ¡La Finsis! ¿Qué es, Andy? Joel, ¿qué se te ofrece? Vengo a buscar a mi amixer. ¿Quién? ¡Fernanda, pe! ¿Ah? Le traigo estas flores. Joel, Joel. De amixer a amixer. No te preocupes, ¿ah? Yo conozco el camino perfectamente. Yo le voy a dar la sorpresa. La señorita Fernanda no está. ¿Cómo que no está? No. Peter, no mientas que te va a seguir creciendo la lejita. Te voy a dar, ¿ah? ¿Qué cosa? La señorita Fernanda salió con la señorita mía y no sé a qué hora va a volver. Ah, empieza por ahí, Peter. Está bien, está bien. Te perdono. Oye, le das las florecitas, ¿ah? Acá dentro hay una trajetita, ¿ah? A mi amixer. Se las entregaré en cuanto regrese. Ya. ¡Oh, la pita! ¡Oh, la pita! ¡La pita! ¡Ay! ¡Son para mí! ¡De Manolo! ¡Ay, no se hubiera molestado! Siento desilusionarte, Montserrat, pero las flores son para la señorita Fernanda. ¡Ah! Manolo no tarda en enviarme flores. Él es bien bueno. Está tan ilusionada. Si supiera. Trajeron estas flores para usted. Joel, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Mía tenía razón. Joel y empezó con sus tonterías. Señorita Fernanda, corte por lo sano. Joel González no es para usted. Yo lo sé, Peter. Pero anoche cometí un error que está empezando a traerme consecuencias. No me va a decir que usted y... Solo nos besamos, Peter. ¿Se besaron? ¿Pero usted ha perdido el juicio? ¿Pero como amigos? ¡Eso no existe! ¿Pero qué le pasa a las mujeres de esta casa, Dios mío? Primero Madan, después su madre y ahora usted. ¿Peter me parece o desapruebas la relación de mi nona con Carlos Cabrera? No es que desapruebe la relación que existe entre Madan y ese señor. Pero... Peter, tú siempre tienes una opinión sobre todo. Sí, pero sobre ese tema no. ¿Seguro? La verdad que el doctor Cabrera no es el hombre que Madan necesita para su vida. Peter, por Dios. El doctor Cabrera es el hombre que cualquier mujer necesita para su vida. Es muy joven. El amor no tiene edad. Madan, lo que necesite es un hombre asentado, maduro, de buenos sentimientos. Que la ame por lo que ella es. Me has descrito a Carlos Cabrera. Él es exactamente lo que mi nona necesita en este momento, Peter. Discúlpeme, señorita Fernanda, pero no creo que el doctor Cabrera sepa lo que Madan quiere. ¿Y tú sí lo sabes, Peter? La conozco hace más de 20 años. Sé exactamente lo que piensa, lo que anhela. Madan es tan compleja y sencilla a la misma vez. Me basta solamente un segundo para saber lo que pasa por su cabeza. Ella es tantas cosas y todas buenas. Claro que ha cometido errores en su pasado, pero... Madan. Perdón, señorita Fernanda, ¿por qué me mira así? Peter. No puede ser. ¿Tú estás enamorado de mi nona? Todo este tiempo... has estado enamorado de mi nona, Peter. Pero, señorita Fernanda, ¿cómo se le ocurre yo? Pero qué tonta fui. ¿Cómo no pude darme cuenta antes? Pero cómo se puede imaginar, qué locura. Con razón siempre has estado con mi nona, cuidándola, en las buenas y en las malas. Eso es parte de mi trabajo. No, Peter. A mí no me engañas. Es y baja la voz. Está bien. Está bien, la bajo. Ay. No puede ser, Peter. Hace un tiempo... se pudo haber dado eso que usted dice. Peter, tú estás enamorado de mi nona. Todo este tiempo has estado enamorado de mi nona. Y yo no me di cuenta. Sí, pero ese amor se ha transformado y se ha convertido en un sentimiento casi fraterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cosas que no deben ser. ¿Por qué, Peter? ¿Te imaginas? A mí me encantaría que tú y mi nona... te llamarían nono. Mejor dejemos las cosas como están. Permiso. Señorita Fernanda, espero que sea discreta, por favor. No te preocupes, Peter. No diré nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.